Todas las secuencias han llegado a su conclusión, el tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo, y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Guelanquia, en Perú, en el Pibet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en la selva, de bordeo en los planes, de parte de los manillos de Saturno. Cruzando obvios mares, escalando las montañas, descendiendo los glaciales. Y yo te buscaré en Guelanquia, en Perú, en el Pibet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en la selva, de bordeo en los planes, de parte de los manillos de Saturno. Y yo te buscaré en Guelanquia, en Perú, en el Pibet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en la selva, de bordeo en los planes, de parte de los manillos de Saturno.